Vi siete ángeles que estaban en pie delante de Dios, a los cuales fueron dadas siete trompetas. Llegó otro ángel y puso ese pie junto al altar con un incensario de oro, y fueron he dados muchos perfúmenes para unirlos a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. El humo de los perfúmenes subió con las oraciones de los santos de la mano del ángel la presencia de Dios. Llegó otro ángel. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 El séptimo ángel topó la trompeta y oyeron en el cielo grandes voces que decían ¡Gracias! 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 El reino de nuestro Dios y de su Cristo sobre el mundo y delidad por nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!